Y el guito de guerra Inicia el que me representa Nueva York Para Solideando Nueva York Marcos en vivo El inquieto Vázquez Y para la banda mugrosa Antes que llegue a la cabina Marricampá Que suene, que suene, que suene, que suene Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Las bandas de antaño Zorral El Terco, Emilio, Durabo Príncipe, yo sé Vique Cruzito, Chamaco Letrae Ese Santillo, famoso Punky, Chamele Para el rey Ahí, güey Llegó, amigo, para el pinche vara Con la chola de Bronx Dice Hoy, mañana, siempre Hoy, mañana, sonido Twins Échale, madracho Vigo Star Records Vigo Star Records Para los quitos, Junior Adictos al texto Rogelio Leal Para sus voces Los que me faltaron Vida, mala, vida Soy maldito Chono de bros Hasta que Dios lo decida Todos los chos A uno, cinco Dos, dos Como cincuenta cabrones Ahí, güey Grifotes Dicen las veinticinete Caminamos Veinticinete Contralamos La pinche mugre Primo, Prasel Robo, Hilario Ardilla Hace violín Pollo, coagamos el caso Pugre Y maldito Fuimos, somos, seremos Sus padres Cholotes Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Perros Puro pinche bros Maratogo, Pachungo Con pichos de puta Spooky Gigante, Wissi S.B. Sánchez, Scrappy Hasta el Diablico Menos por siempre Cholotes Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Oye, gachador Puros estrellotos Del éxito, papá Somos y seremos Repetir mi relación Somos de Guerrero La mejor intención Fusados el Jugo Johnny Ríos Estudar El Toro Y el Gato El Gato El Chos El Gato Almita Sol Pa' ser una reina Se necesita una corona En lo que vengo Mi saluda más Siempre con tweets Apoyando Hermanos Pareja Cayeriosita Zamanco Domínguez Javi Suave Puras estrellotas Presentes La Leona Diablico Diablico Seis, seis, seis Hoy presentes Que se estrella tan grande Se estrella tan grande Se estrella tan grande Se estrella tan grande Un águila de brazo La Serpiente En mi México Yo me enfrento Bugre 27 Yo represento Scooby Fantasmita La familia Mexicana Filote Pertisco Bueno pues Damos Y caballeros Ya casi estamos En la recta final